Hola buenas, en este vídeo os traigo unas cuantas tier lists que serían más o menos fiables Muchas de ellas comparten mi opinión que jugué la beta Y jugué con los personajes que estaban en la beta, ¿vale? Ahora hay un par de personajes nuevos y más o menos hablaremos de ellos ahora, ¿vale? Entonces, si vamos a hablar de las tier lists, las tendréis las tres en la descripción del vídeo Las tres de las cuales voy a hablaros, ¿vale? Tenemos aquí la primera, ¿vale? Que es de la web de Kamigame ¿Vale? Los tres personajes que nos mete aquí arriba en el top tier serían la Yao de 5 estrellas La Fanny de 5 estrellas y la Life de 5 estrellas Las otras dos de 5 estrellas serían la Marianne y la Fritia Que están aquí de 5 estrellas Y en esta todavía no está la nueva, ¿vale? Que sería la Acacia de 5 estrellas, no sale aquí, ¿vale? Está la de 4 estrellas De todas formas, la de 4 estrellas yo la he estado probando La Acacia de 4 estrellas no la veo para nada mala En otras de las tier lists le veis que está más para arriba Esta sería la primera, ¿vale? La segunda tenemos a la Life de Cacería aquí De salvaje, Fanny de 5 estrellas Y tenemos a la Yae Esta sería la web de Gamewith De Japón también Pues está autor de Google, ¿vale? Para los nombres así un poco raros Tenemos a la Marianne y a la Fritia Aquí no sale la Fritia de 5 estrellas tampoco Pues tanto la Fritia de 5 estrellas como la Acacia de 5 estrellas no estaban en la beta las dos, ¿vale? Pero hablamos luego de ellas Que son las dos que menos hemos probado Luego os muestro las habilidades y por qué están, dónde están, ¿no? Pero aquí nos suben ya la Acacia de 4 estrellas aquí a la A, ¿vale? Pero el resto sí más o menos comparten todas las tieres lo mismo, ¿vale? La Anita y la Cherno están aquí abajo Luego tendríamos esta que sería la más actualizada que es una imagen Sería esta, ¿vale? Esta imagen de aquí Que tenemos arriba del todo en el triple S Tenemos a la Yado de 5 estrellas Que sí, yo la probé en la beta Y hace muchísimo daño Vale, el sniper de fuego Tenemos a la nueva A la Acacia de 5 estrellas aquí arriba Y aquí tenemos la de 4 estrellas Que como os he dicho yo antes la estoy probando y está muy bien Vale, nos la regalan Para acabar la 1.... La pantalla número 1.9, creo La regalan Luego tenemos ya aquí a las otras dos que estaban bastante bien También las tenemos en doble S, ¿no? Que serían la... La Life de 5 estrellas Tenemos a las... A las dos... Eh... No, hombre, ahora... Las dos... Funnies La de 5 estrellas y la de 4 Y no sé por qué se situan mejor la de 4 La de 5 está... O sea, hace más daño la de 5 y la de 4 Pero las ponen aquí como... Como escopetas serán las mejores escopetas Aquí como veis pues están por el tipo de arma, ¿vale? Sniper, pistola, escopeta Rifle asalto y SMG creo que es ¿Vale? La Fritia normal, la de 4 estrellas la tenemos aquí Esta sí que es mejor, la de 4 estrellas que la de 5 ¿Vale? Y bueno, pues aquí podéis ver el resto de personajes Debajo de mi cara está la Cherno Que no se ve aquí pero se pierde Pero de esta tier list creo que yo que es la que está mejor De todas ¿Vale? Eh... Tanto la Fritia de 5 estrellas Como la Acacia de 5 estrellas Vamos a ver ahora sus habilidades dentro del juego De la Acacia de 5 estrellas Es la que está ahora mismo en el banner de lanzamiento Podemos verla aquí en resonancia Directamente Esta lo que... Por lo que está ahí arriba Es porque Eh... Primero tiene Habilidad básica Eh... Hace... Salen unas cuchillas que van dando vueltas A mucha distancia alrededor de ella Salen 3 Y va aplicando ralentización El ulti Eh... Es un área bastante grande que también ralentiza Y la habilidad de apoyo Es lo más tocho de ellos A mi parecer ¿Vale? La habilidad de apoyo es Eh... Reduce la resistencia a todo el daño Eh... Aquí es de level mínimo 14% Llega al 26% Y luego aparte atrae A los enemigos A los 20 Del... Del Genshin ¿Vale? Muy buena la habilidad ¿Vale? Por eso está arriba del todo En la tier list Y luego la otra La... ¿No? Y vamos al otro personaje Que sería la... Esta de aquí La fritia de 5 estrellas Básicamente sus habilidades son Daño ¿Qué más? Daño y quema Eh... Daño y quemado Y daño y quemado Todas las otras hacen algo más Tienen algún efecto más Y por eso están más para arriba Son más útiles ¿Sabes? Pero bueno Esa tier list La última que he mostrado Que sería esta Sería la que más me fiaría yo Por ahora De lanzamiento ¿Vale? Está bastante bien En cuanto al... O sea si no tenéis... Iría por las 3 del baile en general Las 3 mejores Y que a mí me gustan a mí Serían la... Como sniper La Yao Y luego de rifle de asalto La Life Y la Fanny de escopeta ¿Vale? De 5 estrellas Eh... Lo ideal sería la... Life y la Yao Como dos personajes Si alguno quiere Rallarse con el rol La Yao sería la prioridad La Yao sería la prioridad De el personaje Que podemos elegir Cuando hagamos el capítulo 5 Lo muestro aquí ahora Tenemos aquí un evento Que es... Este de aquí Cuando pasamos la 5-12 Nos van a elegir una No tenemos ya la Yao Coger la Yao ¿Vale? Luego la segunda mejor opción Sería la... Life La tercera ya sería la Fanny La Fritya la peor opción De todas La Marian está bien Si no os gusta la... La Yao Pero... Luego del... Del banner inicial Que tenemos aquí arriba Pues... Eh... Es la que os salga O no podéis decidir Ya sacáis... Otra más De 5 estrellas Con esto Pero bueno Hasta aquí va a ser Este vídeo De varias tirlis Así de lanzamiento Os dejo aquí Mi vídeo de primeras impresiones Del juego Por si no sabéis Cómo va el juego Para que lo veáis En el centro de la pantalla Así que hasta aquí Este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós